Bueno, ahora... Saca la bolsa Recién llegamos a Puerto Natale Son las 4 de la mañana parece, ¿no? Las 4, correcto Salimos a las 12 de Punta Arena Ya pasamos por temperaturas de hasta 1 grado Y ahora vamos a dormir Muy bien, es tarde Y mañana salimos tempranito para Torres del Paine Mañana hay que salir antes de las... ¿de qué hora? Hay que salir antes de las 9 Antes de las 9, o sea que adelantarse a las 7 y media 7 y media, chucha, no me voy nada, weón A ver, déjame sacar bien la cuenta, a ver Tenemos una hora y media de Torres del Paine Una hora y media más que vamos a recorrer Ya Son 3 horas De ahí tenemos que salir del país Y tenemos que entrar a... O sea, salir por ahí, Torre del Paine Por Cerro Castillo Ahí tenemos... Chucha, sí, tenemos, vamos a dar topado 9 Al 10 11, 12 1 A la 1 tendríamos que estar saliendo del país ¿Contemplando cuánto tiempo para aduana? No, allá arriba no es... no es tanto Ya Pues no es un paso habitual No es como los de allá abajo Porque los de allá abajo están obligados a pasar por ahí para ir a... Ya A toda la Tierra del Fuego de Argentina Ya Ya, así que... Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Uy, le han tratado de rogar la luz maricón Las gattelas Maire No no Gracias.